Bienvenidos al tercer día del Seminario Bordes, en su edición número 14, dedicado al andrógino, como imagen de plenitud. Tenemos con nosotros al doctor Guillermo Miranda, matemático de origen chileno, fundadora ya de estudios de posgrado, de postdoctorado, formado en Estados Unidos en universidades importantes de allá, y también tuvimos la fortuna de contar con su trabajo como docente e investigador en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, de la cual está jubilado hace unos años. Ahora, en su retiro, pues sigue siendo un incansable estudioso, pensador de la cultura, de las culturas, de las religiones, donde conecta la matemática con distintos campos del saber. Y pues uno de sus intereses es la cábala, y vamos a contar con su disertación sobre el andrógino desde el punto de vista de la cábala. Luego de la intervención del doctor, que la escucharemos, luego haremos un foro para preguntas, comentarios, ampliaciones. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, ya le damos la palabra, doctor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes o buenos días, según los horarios de los participantes, como estamos en el mundo moderno hoy. Muy bien, el título, como ya han visto, pues es el andrógino primordial y el paraíso perdido desde la cábala hebrea. Y esta charla tiene dos partes. La primera se llama Introducción General y comienza así. Puesto que el tema central que se considera en el Seminario Bordes para 2023 se ocupa de los orígenes míticos del ser humano y de su hábitat ideal, creo oportuno mencionar la siguiente definición dada por el investigador Daniel Rubán, pueden ver la referencia 1 para los datos, que dice lo siguiente. Cosmogonía es cualquier teoría sobre el origen del universo y o los objetos que contiene. La mayoría de las culturas desarrollaron sus propias cosmogonías. Eso es lo que nos dice este investigador sobre ese concepto, que se refiere a cómo se generan los cosmos, ¿verdad? Y los seres que los habitan. Y puesto que el ser humano es un objeto, entre comillas, tan especial dentro del universo, al menos para nosotros, los habitantes parlantes de este tercer planeta que se refiere a nuestra tierra. Entonces, yo agregaría a nuestro léxico androginogonía, en lugar de androgonía, que es ya conocido, y este lo uso para describir una teoría, mito o doctrina acerca del origen del ser humano que no asigne un género a lo que voy a asignar como ser humano primordial. Como veremos, tanto el origen o la llegada a la existencia del cosmos como la del andrógino se han presentado a veces conjuntamente y bajo una cierta relación en la que se describe al ser humano, entre comillas, o microcosmos, como una imagen especular o reflejada del macrocosmos entendido como una existencia universal. En la cabalada hebrea se considera un despliegue o desenvolvimiento de la existencia universal. En la cabalada hebrea se van encajando uno dentro de otro, como una cajita dentro de otra cajita, en forma análoga a lo que observamos en las babushkas o matrioshkas rusas. Y de tal forma que su materialidad es mayor o más envueltos por los mundos precedentes, hasta culminar en el mundo del espacio-tiempo-materia, designado como mundo de la acción u olam ha-sia, que es el mundo donde nos desenvolvemos de ordinario y durante un tiempo finito, entre el nacimiento a la vía corporal respiratoria hasta la muerte física al exhalar el último suspiro. Recubriendo e incluyendo a este mundo de la acción, la cabalada considera al mundo de la formación u olam ha-yat-sirah, que pone de manifiesto las facultades emocionales condicionadas por el tiempo, pero no localizables con precisión en el espacio tridimensional. Encima del mundo de la formación, se considera al mundo de la creación u olam ha-yat-sirah, en el cual se ponen de manifiesto las facultades pensantes y del razonamiento lógico-racional. Este mundo, a su vez, emanado del mundo de la emanación u olam ha-yat-sirah, en el cual predomina lo que el ser humano quiere y desea, la facultad volitiva, de modo que al pensar, pensamos lo que queremos o deseamos pensar, y podemos querer también en forma egoísta o en forma altruista, son dos aspectos del querer. También, en absolut, se pone de manifiesto la mente intuitiva supraracional. En cada uno de estos mundos hay un tipo de hombre-ser humano, y podríamos hablar de un hombre físico, otro psíquico-emocional, otro pensante, y en un cuarto tipo, capaz de desear y también de intuir al más alto nivel de realidad existencial. Al usar la palabra hombre-entre-comillas en estas adjetivaciones, yo no uso implicación de género masculino, y por eso se propone la designación alternativa de ser humano, que es neutra. Pero incluso estos cuatro mundos, y cuatro hombres-entre-comillas, o seres humanos, son superados por un quinto mundo, el mundo de Adán Caldmón, abreviado acá, el cual, por ser colindante con el infinito, o Ainzhov en hebreo, y con su luz, que es Or Ainzhov en hebreo, luz del infinito, este hombre expresa en sí la facultad de unificación con ese infinito. Y Adán Caldmón puede graduar la intensidad de su luz-energía de vida, para que así atenuada surja del mismo Olam Hatzilud, porque si una renación es tan gigante que no cabría desarrollos ulteriores, se quemaría. Se considera que la actividad y vitalidad observables, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos humano, son posibles mediante la participación de diez energías graduadas, tanto en intensidad como en oscilación rítmica. Esas energías son llamadas en la Kabbalah, sefirot, y se configuran en arreglos, cuya estructura se repite en cada uno de los cinco mundos. Esta repetición estructural se denomina modernamente como fractalidad, y en la versión universal es que en cada uno de los cinco mundos hay diez energías. La física moderna ha llegado nuevamente a ese concepto también. El arreglo decimal de la sefirot es usualmente referido como árbol sefirótico, o árbol de las vidas, es hayim en hebreo. Y aparte de la tradición kabbalista, también fue conocida por Leonardo da Vinci, quien en su hombre de Vitruvius ha dejado unas marcas que permiten localizar una ubicación correspondiente a los diez centros sefiróticos en el aura y órganos humanos, y las cuales marcas puedo compartir en esta ocasión, junto con su relación al número aureo o sección dorada de la geometría pitagórica. El de la comprensión de esas marcas, que yo sepa, no es algo que ha sido publicado con anterioridad a mi exposición en un libro pequeño antes y ahora, y es una cosa que me fue transmitida de gente en gente en gente, pero a mí no se me ha pedido guardar un secreto particular, yo decidí que era hora de que la gente lo conociera todo el mundo. Hay que para eso verán el exilio número uno, que es el hombre de Vitruvius, donde se escriben las inis de las diez sefirot, que son como así, una K para Keter, que significa corona, J-O, que significa sabiduría, B-E-B-L-I-S-E, que significa bondad, J-E-B-U-R-A, que significa fuerza, T-E-T-I-F-R-E-T, que significa belleza, N-E-N-E-T-Z-A-C, que significa victoria, H-E-D-J, que significa gloria, J-E-D-I-S-O-T, que significa fundamento, y M-E-M-A-L-C-U-T, que significa reino. Esos significados en castellano requieren ciertas elaboraciones, por supuesto, para las cuales no habría ocasión en la brevedad de esta exposición, pero hay referencias. Ahí pueden ver el exilio de Leonardo da Vinci, a continuación, y pueden ver las marcas y cómo se forman líneas verticales y diagonales, etcétera, etcétera, a partir de las marquitas que dejó Leonardo. Y van a ver 10 circulitos, que son los círculos energéticos, que en la India los llaman chakras, torbellinos de energía, y no son visibles a simple vista, pero sí algunas personas que tienen una facultad especial de visión pueden intuirlos en su percepción. En el caso de la civilización o cultura griega, tenemos el poema mitológico conocido como la Teogonía de Siodo, en el cual el poeta nos presenta un completo sistema simbólico del universo. Los pueblos mayas discusieron del Popol Vuh, y el judío cristianismo dispone del génesis de Moisés, obras que, cuando son tomadas literalmente, presentan versiones cosmogónicas para uso popular. Así, en la tradición maya, leemos acerca del primer humano, hecho de maíz, entre comillas, y en la tradición hebrea, lo vemos hecho de polvo a la cilidad de la tierra, tierra de comillas. Sin embargo, además de estas versiones populares, distintas civilizaciones y culturas, han dejado huellas de otras cosmogonías mucho más abstractas, y usualmente transmitidas solo por élites del conocimiento, incluyendo a los grandes iniciados, como se les suele designar, y entregadas oralmente a sus discípulos. En este contexto, se dice que Moisés transmitió oralmente a Josué las explicaciones profundas de la Torah reveladas por escrito, y esa tradición oral sobrevive en la Cábala Hebrea en nuestros días, tal como la tradición maya, aún sobrevive entre los concheros de México, que han conservado una cadena de transmisión oral milenaria. Eso me consta porque mi hija los conoció cuando estuve en México. La tradición pitagórico-platónica entre los griegos ha tenido un resurgimiento en Occidente, sobre todo en el nacimiento italiano, y la tradición greco-hermética tuvo un florecimiento europeo importante con los alquimistas del siglo XVI, en el siglo XVI, el revista alquímico, en que ustedes ven una figura de un ser humano con dos cabezas, una de hombre y otra de mujer, y una serie de símbolos asociados a las siete luminarias celestas, Sol, Luna, Júpiter, Marte, etc., etc., y ese hombre está apoyado sobre un dragón, que a su vez está apoyado sobre una esfera terrestre alada, y en realidad es un sol alado. El símbolo del sol alado ya existía en Egipto hace tres mil años atrás, y los alquimistas lo recuperan en este bello dibujo, que se llama revis, y revis significa cosa doble, porque res en latín es cosa, de ahí viene la palabra república, la cosa pública, y bis significa repetido. Bis, 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 de nuevo. Bien, dice, el revis alquímico, con el andrógino simbolizado por un ser humano bicéfalo, con una cabeza femenina y otra masculina, simbolizando aquí lo que los psicólogos como Jung han llamado la conjunción de los opuestos, y que antiguamente Nicolás de Cusa llamó la coincidencia opositorum, usamos latinajos rimbombantes, yo no soy tan amigo de esas cosas, pero actualmente las uso para referencias culturales. En el caso de la Kabbalah hebrea, al texto fundamental de la Torah, o Tanaj, que eso incluye al Pentateuco Mosaico, más el libro de los profetas, y el libro de los hagiógrafos, a eso se agregan, en la base de un vasto edificio, el Sefer Yad Yetzirá, o libro de la formación, atribuido al Pachar Kabraham, y el Sefer Hasohar, o libro del esplendor, atribuido a Rabí Chimón Bar Yojai. Se puede constatar algunas similitudes esenciales entre el Génesis de Moisés y la documentación del Popol Vuh Mayakiché, manuscrito dejado por el fraile dominico Francisco Jiménez, referencia 3, y en el cual, después de la creación del Sol, de la Luna y de los animales, en el cuarto libro, se presentan en su sesión los siguientes temas, que van a ser comparados posteriormente con el rato bíblico y su exégesis. Uno, los seres humanos son creados exitosamente a partir del maíz. Segundo, los dioses les entregan moralidad, entre comillas, a los humanos para mantener su fidelidad. Así como Moisés les entrega diez mandamientos a los hebreos y les pide que sean fieles a esa herencia divina, entre comillas, para su conducta moral. Tercero, después los dioses dan esposas a los humanos para que se contenten. Bueno, estas leyendas son un poco machistas, como ustedes pueden ver si quieren llamarlo así, pero tiene un sentido que vamos a ver. A continuación, el Popol Vuh nos relata que los señores de Chivalvá, ese es el inframundo maya, matan a los mellizos Jujunapú y Bukubjanapú en un juego de pelotas. Este inframundo, Chivalvá, guarda estrecha analogía con el otro lado o Citra Ahrat de la Cábala Lurianica, conocido también como el lado oscuro de las potencias infernales o subterráneas. Bueno, suena más o menos dramático y puede ser, según las experiencias personales de cada quien. Hay quien descienda a los infiernos en la tierra y haga un susto. En fin, el cielo y el infierno están aquí. siguen con nosotros todo el tiempo. Bueno, vamos a la segunda parte. Les comento eso para que vean que yo no soy una persona dogmática ni que estoy enfilado en ninguna religión particular ni nada de eso. Pero sí estudio lo que dice cada quien y saco algún provecho, creo, y quiero compartir con ustedes para la discusión. No digo que eso sea la verdad. La cuestión del género en el ser humano y su expulsión del Edén desde la Cábala Hebrea. Ahora esto es lleno en el tema que nos ocupa, ¿verdad? En este orden de ideas es oportuno seleccionar unas citas del género en el hebreo se dice ver el chino traducidas y fonetizadas cuidadosamente desde el hebreo original con vocales en minúsculas y con su numeración versicular. Esa traducción la hice yo. para que fuera bien cuidadosa porque me ocupé de estudiar hebreo por mi cuenta y he podido hacer varias correcciones a las traducciones usuales en base al hebreo antiguo y a lo que en esa época se entendía por las palabras porque las cosas han cambiado. Es maravilloso. Es bastante delicado el asunto. Sí, sí. La traducción siempre es muy difícil. Bueno, ustedes van a poder ver lo que dice fonetizado en castellano las cosas en hebreo. Ven las fotos para que vean cómo está escrito en hebreo también. O sea, todo lo que yo digo si hay un hebreo ahí y un cabalista lo puede ver. Si me quisiera discutir no va a poder. Ok. Bueno. Entonces está escrito Bayomer, los him, Yahú, etcétera, etcétera. Usted no tiene que saber hebreo. Pero yo pongo a continuación la traducción inmediata de cada cosa que pongo. ¿Qué dice allí en mi traducción? Y dijo los him, haya luz, y hubo luz. Pero él exhibe tres para la visión detallada de esa traducción. Después, en Génesis 1.26, dice un poco de cosas en hebreo, y traducido, dice, y dijo los him, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra similitud. Nota, aquí se ha traducido a Adán por hombre, y a Selemnú por nuestra imagen, y a Demut por similitud. 1.27, traducido dice, y creó los him, al hombre, a su imagen, fíjense cómo cambió, antes dijo a nuestra imagen, ahora dice a su imagen, y en la imagen de los him, le creó, le creó, no dice les creó, está en singular, le creó macho y hembra, él lo creó. Nota, aquí, sacar tu imagen, y no nuestra, nuestra imagen, vean los recambios, muy grandes, en 2.7, pasaba el título segundo, que dice, polvo así, ok, porque así es como están realmente, no es ni polvo solo, ni acilla solo, lo que dice en hebreo, de la tierra, y insufló en sus fosas nasales, el aliento de vidas, y tornóse el hombre, un alma viviente, que dice en el siguiente, 2.8, y yo, plantó un jardín, al este en el Edén, estamos llegando, a lo paradisiaco, a eso que anhelamos, dice, y allí, puso el hombre, que había formado, 2.8, y Yod Shei Bop Shei Lojim dijo, no es bueno, que el hombre debiera estar solo, yo le haré una ayuda, que sea su igual, o comparable a él, 2.21, y Yod Shei Bop Shei Lojim, hizo caer a Adán, en un sueño profundo, y él durmió, y él con mayúsculas, o sea, Yod Shei Bop Shei Lojim, tomó de uno de sus lados, en hebreo, selá, no dice costilla, dice selá, y entonces, cerró, con carne, en ese lugar, los 22, entonces, del lado que Yod Shei Bop Shei Lojim, había tomado de Adán, él restableció, una mujer, Aisha, ese es el nombre para mujer, Aisha, y para hombres, Ish, y la trajo hacia el hombre, pero en este caso, para el barón me gusta, Aadam, entonces, Aadam dijo, una tal, suena un poco despectivo, no estoy trayendo a Eva, una tal, es por fin, hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta, esta, será llamada mujer, Ish, porque desde un hombre, Ish, esta fue tomada, nota, esta traducción, sugiere, cuidadosa, ¿no? Sugiere que Ish, y Ish, coexistieron desde el comienzo, para que Ish, pudiera ser tomada, de un lado de Ish, o sea que Ish, siempre tuvo dos lados, que no dos costillas, como más se traduce, ahora, pero ¿qué pasa? Pero después de comer, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, Adán y su mujer, son despojados, de la inmortalidad, además de, que es otra cosa, en 319, que dice, porque polvo, afar, eres, y al polvo retornarás, 320, Ja Adán, eso significa, él Adán, no, llamó a su esposa, y Sha, la llamó Ebe, Hei Bab Hei, porque ella llegó a ser la madre, de todo lo viviente, viviente, dice Ja en hebreo, 321, y Yod Hei Bab Hei Elohim, hizo trajes de piel, para Adán y su esposa, y les vistió, ahí, es que recién, esos seres, entran a tener corporalidad, como nosotros la entendemos, antes no había nada de eso, Adán y Ebe, según la Biblia, Adán y Ebe, son expulsados, desde el paraíso edénico, hacia una condición existencial, de esfuerzos, y envejecimientos, antes eran inmortales, pero, con una reminiscencia subyacente, ¿en dónde? En las profundidades, de sus almas, ahora, revestidas de piel, y con la experiencia, de vivir como seres, incompletos, sin la pareja complementaria, aparecen ahora, separados, antes estaban junticos, pero junticos, en otro nivel de existencia, no es que estaban, no es que se puede ser, hombre y mujer, en cuerpo físico, como uno quiere entender ahora, a partir de ese texto de Biblia, es un disparate, bueno, eso es lo que creo yo, por supuesto, no pueden discutir, y algunos creen otra cosa, entonces, está la figura, que muestra las diez, las diez energías, espiróticas, para los que quieren ahondar en eso, el primero, el primero, sigamos ahondando aquí, el primero en usar la expresión, hombre original, hombre celestial, fue Filón de Alejandría, y él no tendría participación, en este hombre, no, original, en esencias corruptibles, o terrenales, en tanto que el hombre terrestre, es hecho de polvo de arcilla, para Filón, el hombre celestial, es una imagen perfecta, del logos, no es hombre ni mujer, sino una inteligencia incorpórea, una idea pura, en tanto que el hombre terrestre, que fuera creado posteriormente, es perceptible por los cinco sentidos, y comparte cualidades terrenales, Filón observa, y la Biblia hebrea, nos proporciona un doble relato, acerca de Adán, es Filón, escribió un libro, se llama Antigüedades Judías, y una, que son más o menos de la época de Cristo, y uno de los cuentos más importantes, es lo que pasaba en esa época, tanto con los hebreos, como con los cristianos, entonces, nos proporciona un doble relato, acerca de Adán, la Biblia hebrea, con un gran contraste, entre Génesis 1.27, y 2.7, ya que en 1.27, se nos dice, que ahora, él creó a Adán, macho y hembra, pero esta terminología, separación radical, de los dos géneros, es subsecuente, a la existencia de un hombre original, que no era hombre ni mujer, sustentando de este modo, la interpretación de Filón, para un hombre celestial, para su hombre celestial, los comentarios eruditos, del Césped Hasohan, no dejan lugar a dudas, que esta androginia primordial, en ningún caso, puede ser extrapolada, al plano de existencia corporal, con órganos reproductivos, correspondientes a cada género, y en Kabbalah hebrea, se enfatiza, que los términos masculinos, femeninos, se emplean metafóricamente, para describir los aspectos, expansivos y restrictivos, que pueden adoptar, cada una de las 10 energías, sepiróticas fundamentales, o sea, si hiciéramos, para un lenguaje sencilla, cada energía, sepirótica, puede ser hombre o mujer, según la ciudad, donde esté enfocado, como se maneja, o activo y pasivo, o dador y receptor, todos los pares de opuestos complementarios, que son naturalmente atribuidos, a ese tipo de igualdad, y bueno, esa básicamente, es mi ponencia, para este hermoso seminario, que me ha llamado tanta la atención, y gracias a Fania, pues, tuve la gentileza de aceptarme, como ponente. Gracias a usted doctor, bueno, le voy a hacer una primera pregunta, pero vamos a cerrar la conexión, y luego pues hablaremos al público, pero le doy la primera, para que la vaya pensando, como elaborar sobre, qué es lo femenino, y qué es lo masculino, entonces, esencialmente, desde como usted lo ve, ¿no? Eso es la única pregunta, que le voy a hacer ahorita, y bueno, entonces vamos a cerrar la conexión, dejar un pequeño, unos minutitos de descanso, y luego procederemos, a las preguntas del público, muchísimas gracias. Claro. Gracias. 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 Gracias.